Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, las 3 y 20 de la madrugada, ya sabéis que un login favorito a estas horas ha ayudado un montón y bueno, pues la noticia mala también va a ayudaros un montón, no, estoy de coña, la noticia esta pues se jode bastante se vuelve a retrasar Uncharted 4 de manera totalmente imprevista, la verdad, y parece ser que saldrá ahora el 10 de mayo simplemente se ha retrasado dos semanas, pero ya sumado al otro retraso, pues ya hace un tiempecito guapo yo, la verdad es que es una putada bastante grande, pero a su favor hay que decir que, bueno, parece ser que dicen que el juego va a ser fenomenal pero claro, la propia desarrolladora que va a decir que es una mierda, no, obviamente, así que nada, habrá que esperar esas dos semanitas más y seguramente que merezca la pena, muy probablemente, ya sabéis que Uncharted pues nunca suele decepcionar Naughty 2 en general, no suele decepcionar, así que veremos a ver con qué nos sorprenden, pero ahí está la putada se retrasa un par de semanas y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? por lo menos tendremos una beta abierta para todos este fin de semana, para ir abriendo un poco boca y, bueno, a la gente que no juega la beta cerrada que pueda ver un poco el juego y demás vais a flipar bastante los que no lo habéis visto en realidad, porque se ve espectacular y se juega espectacular, a ver si finalmente pues se puede disfrutar así del juego final y demás, y sobre todo el modo campaña, ya sabéis que el modo multijugador pues siempre suele tener una especie de downgrade podríamos decir, para aguantar varios jugadores en línea y demás, así que el juego final pues realmente se vea espectacular y esperemos que tenga una historia digna y el final de Nathan Drake pues sea el adecuado veremos a ver cómo acaba, así que nada chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao